Muni tiene que definir todo en Guaral, ha ganado el Muni, se despide de Pinchades, una fiesta el nivel de Díaz Moreno y con esta fiesta vamos a dar a los goles de este partido. Ha ganado el Muni con los goles de sus delanteros, de Masacat Tuzawa y de Alejandro Molina. Es un intento del cuadro guanuqueño, pasa en profundidad, cerraba muy bien Pedro Gutiérrez. Aquí está el tanto negro, el mal control de Molina termina siendo un pase. Cierto, es un muy buen gol de Masacat Tuzawa, empalma la pelota, ahí está la corrida, es que es muy veloz. El centro perfecto, aquí está, la puñalada, no es arrastrada pero es puñalada. La puñalada, quien lo entiende mal, la puñalada y el Muni con la celebración de Pinchada, con la celebración de su gente, con el cariño de su público, el remate de Aldo Ítalo y ahí que Rosalberto dijo, se viene el gol de Muni. Este es el segundo, cabezazo de Adrián Cela y el rebote con todo el empeine de Alejandro, el Moli Molina para el 2 a 0. Muni es el puntero, que a una fecha, Muni empatando, es campeón y vuelve a la primera división. El pueblo de Ilcelebra, la academia es una fiesta, nosotros nos vamos señores, nos vamos a trasladar rapidísimo hasta Chilca, la chutana, con la octava fecha del campeonato circuito turismo competición. Nos vamos, gracias, que tengan una linda tarde.